¡Tú, que fuiste tan cruel! ¿Qué hiciste de mí, un hombre sin amor? ¡Ay, ahora en mí, tan solo el dolor de un hombre sin amor! Y sin ilusiones, perdido en la bruma, cantando canciones, pero sin tenerte a ti. Yo, que en ti confié, hoy tan solo soy, un hombre sin amor. Soy un hombre sin amor. Me lo quitaste tú. Tú, que fuiste tan cruel, que hiciste de mí, un hombre sin amor. ¡Ay, ahora en mí, tan solo el dolor de un hombre sin amor! Y sin ilusiones, perdido en la bruma, cantando canciones. Pero sin tenerte a ti, yo, que en ti confié. Hoy, hoy tan solo soy, un hombre sin amor. Soy un hombre sin amor. Me lo quitaste tú. Hoy, hoy tan solo lo que me quita, cantor. Hoy, hoy tan solo lo que. Hoy, hoy tan solo lo que me apaёт. Hoy, hoy tan solo lo que te curire. Yo, que me lo que quiero. Soy un hombre sin amor.